¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Estamos próximos a la fiesta seferiniana, que es una fiesta súper importante, no solamente en nuestra localidad, ni en la provincia, sino en el país. Desde que seferin no es beato, llegan todos los días gente al monumento, y en la Semana de la Fe, de todos lados. Así que desde luego que tenemos que tener la mejor atención, y para eso se necesitan algunos gastos importantes, como baños químicos, vallas, sonido para que la gente de la iglesia pueda tener las misas al aire libre. Hemos recibido un aporte de la provincia, lo cual nos va a permitir solventar todos estos gastos, y como decía recién, la mejor atención a todos. También hemos resuelto un aporte para la fiesta aniversario de Chimpay. Y en cuanto a obras, la Gobernadora ha hablado con el Ministro de Obras Públicas para que reactivemos algunos proyectos que también son importantes, y que próximo a nosotros también a terminar la gestión, queremos darle inicio y en algunos ver las formas si se pueden terminar, que son obras de electrificación en el barrio Avicena, que es un barrio nuevo en Chimpay, en el barrio Landricina. Hay una obra muy importante que ya se cumplió con la primera etapa, que es el pavimento a la colonia Santa Gregoria, también obras de vivienda, es decir, un plan de vivienda de 13 viviendas, en lo cual ya la gente está con mucha expectativa y esperando que se inicie esta obra. Gracias. 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 Gracias.